El ser hermano y día de hoy, sí que pesado es Pensar en modos para odiar, toma todo tu ser No gustarías gobernar algún lugar A veces quieres ir, donde todos te odien Y los brillanos son bien también Tú quieres estar en el trono malvado, los seres son siempre así Tú quieres ir, donde todos te odien ¡Dulce otra besura! Yo tomaré los dulces Ahora ya desprecio el Halloween Los que piden dulces son tan molestos Solo se aparecen para demandar dulces que no compraron ¿Quién hace eso? Yo amo el Halloween Claro que lo haces ¡Use otra besura! Que no hay que amar, disfraces, dulces, caos, maquillaje, asustar gente ¡Bú! Yo me quedaré con la vieja costumbre Los dulces son nefastos Son reales ¡Dulce otra besura! Mira nada más, es Chiqui Batman ¡Dame dulces! ¡Porque soy Batman! ¡Dame eso! Dulce otra besura Oh, nada bien Tú ni siquiera eres adolescente ¿A qué te refieres? Estos dulces son para nuestro pequeño pide dulces Todos sabemos quién se comerá esos dulces Tu disfraz está todo mal Si Harry ya tuviera la cicatriz Ustedes deberían de estar muertos Sí Permíteme ayudarte con eso ¡Abada Kada! ¿Qué es lo que pasa con los adultos que piden dulces? ¡Dulce pendejo! Oh, al menos volvemos con los niños y los disfraces otra vez Oh, no, en sí soy el verdadero Deadpool Solo me corté las piernas y los brazos para Halloween Oh, debí saberlo ¡Lárgate de aquí, Deadpool! ¿Pero quieres saber qué es lo peor del Halloween? Antes era nuestro Solía ser un momento para temer Las personas se disfrazaban de nosotros Los señores oscuros Los poderes malignos de la noche ¡Dulce otra besura! Ahora solo se visten como mi hermano ¡Hey! Sí, eso es lo peor Todos se visten como héroes Los héroes son tan molestos ¿Cuándo es que los niños aprenderán? ¡Dulce otra besura! Ustedes Ustedes no están vestidos como héroes No, queremos ser tenebrosos ¡Es glorioso! Toma los dulces Calvito Estás llorando Yo no estoy llorando Tú estás llorando ¡Cállate! ¡Engorcho! ¡Ahora vete de aquí! ¡Wow! Parece que alguien tomó un cambio de parecer ¿Saben? Creo que ahora lo entiendo Halloween no solo es darle a niños con disfraces terribles Y nada con vincentes dulces que no merecen Es acerca de los niños demandando los dulces que no merecen Y después amenazar con travesuras si no reciben esos dulces que no merecen Es como nosotros Es malvado Incluso si te vistes como un héroe ¡Aún puedes ser malvado! ¡Te amo, Halloween! ¡Ahora por fin te entiendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien aventó un montón de huevos aquí afuera! ¡Joker! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora por fin te entiendo! 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 Gracias.